Tenemos hoy esta entrega de equipo de policía. Vean sus uniformes, vean sus botas, vean su armamento, vean su equipamiento. Eso no lo teníamos hace cinco años. Su actitud y lo que hoy tenemos empieza a dar resultados. Y hasta ahorita ningún mando de nuestra policía ha sido señalado por estar vinculado con la delincuencia. Hemos sido la diferencia después de tres sexenios, tres sexenios anteriores a nuestro. ¿Quién nos recibía y qué decía la gente? Que venga el ejército, que venga el ejército. Pues hay estados en que está el ejército y no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque no hay policía y el ejército no está para ser policía. El ejército es una institución de todos los mexicanos que es solidaria con nosotros entre los desastres y que es nuestro brazo armado para la seguridad nacional, pero no son policías. No hay que seguir maltratando al ejército ni a la marina como si fueran policías, porque ellos tienen otra tarea. En cambio, nuestra policía es policía profesional y es la que da la cara. Aquí al ejército mexicano lo respetamos como ejército. Trabajamos con ellos en labores de inteligencia. Trabajamos en periodos de desastre juntos. Son nuestros hermanos mayores y con ellos trabajamos. Pero nosotros trabajamos con nuestra policía y damos la cara por nuestra policía. Y aquí está la policía y aquí está el resultado. Estamos en el 14 lugar. Estamos en el quinto lugar. Estamos fuera de los 10 estados más peligrosos del país. Gracias.